... Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1. Vamos a charlar de uno de los temas que ya se viene hablando hace mucho tiempo, que es la habilitación de las fiestas, de los eventos sociales. Nos acompañan Marcelo Arustice y Daniel de la Vega, que son propietarios de locales, de eventos, a quien los saludamos. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, esta mañana Marcelo ha estado en la puerta del Centro Cívico, manifestándose, haciéndose sentir y reclamando al gobierno de la provincia la habilitación en el rubro de ustedes. Sí, la habilitación, perdón, de los eventos sociales como tal. Sí. Bueno, el celular es inoportuno. Sí, muy presusto. Muy inoportuno. Sí. La habilitación de los eventos sociales como tal. ¿Por qué? Porque los salones de eventos están trabajando en la modalidad de restaurante. Entonces hay limitaciones ya determinadas. Todos los protocolos se están cumpliendo en los locales de eventos, pero necesitamos que se habiliten algunas cositas más. No es mucho, pero sí ayudaría a que la gente que quiere realizar eventos, el cumpleaños de 15 de su hija, la boda de su hijo, lo haga acá en la provincia y no se vaya a provincias vecinas a festejar. Claro, porque eso también es un gran perjuicio que tiene la provincia de San Juan. O sea, y todo lo que gira en torno al evento. Hoy por hoy se lo está llevando Mendoza porque la gente, los mismos sanjuaninos están haciendo la fiesta de casamiento, de cumpleaños, de lo que sea, en la provincia de Mendoza. Ese es un detalle que yo no conocía. ¿Esto se está dando de manera permanente en los últimos días, en los últimos tiempos? Hace dos semanas me enteré y no lo podía creer. Sí, la verdad que uno se entera por ahí, por medio de las redes sociales, porque yo justamente también comercializo equipos de fotografía, accesorios, y tengo muchos colegas también en Mendoza. Y bueno, por medio de las redes sociales aparecen todos los eventos. Y como quien dice, también la alegría de poder retomar al trabajo que nosotros, acá en San Juan, por ejemplo, llevamos un año sin poder trabajar, como se estaba trabajando y sin más, se están trasladando la mayoría, muchas personas que tienen o pueden, a realizar los eventos allá, porque está todo congelado acá. Todo lo que es el rubro completo, o sea, tanto gastronómico, DJ, mozos, iluminadores, fotógrafos, camaradas. Todo lo que gira en torno a los eventos. Exacto. ¿Usted ha tenido la posibilidad de hablar con el gobierno, se han juntado con algunos de los funcionarios como para hablar ese tema? La verdad que yo me estoy interiorizando junto con Daniel. Daniel había formulado justamente una especie de protocolo para poder presentar ante el gobierno, pero él tiene más avanzado, un poco más la propuesta. No sé si has... Todavía no hemos tenido la oportunidad. Todavía no han tenido la posibilidad. Sí, vamos a tratar esta semana de llegar a conseguir una entrevista para plantear un poquito más y que estén conscientes de lo que nos está pasando. Bien, ¿el pedido real cuál es específicamente? Primero, habilitar los salones de eventos como para eventos sociales. Bien. Aumentar la capacidad de un 30% autorizada a un 80%. Y lo tercero es que se pueda bailar en burbuja. No decimos un baile abierto, todos amontonados, no. Bailar alrededor de la mesa en que están ubicados o en un costado de la mesa, con un espacio delimitado, cosa de que se sigan cuidando y nos sigamos cuidando. Claro, bueno, ese tema del baile en burbuja, hoy por hoy, es lo que se impondría, digo, como para tratar de que el gobierno afloje en el tema de la habilitación, porque los bailes específicamente no están habilitados. No, no están habilitados y se están haciendo bailes en forma... Clandestina. Clandestina. Y eso no nos está favoreciendo a ningún sanjuanino. ¿Por qué? Porque en esos bailes clandestinos no se están protegiendo a nadie, no se está cuidando, no se está respetando ningún protocolo. Bien. En cambio, en los eventos sociales donde se realizan en salones de eventos, sí se van a tener que cuidar porque hay ciertas las restricciones, los protocolos hay que cumplirlos y hay gente que va y lo hace cumplir. Seguro. Entonces, el dueño del salón de eventos no va a querer que se lo clausuren en un evento. Seguro. Entonces, desde el dueño hasta la última persona que trabaja para el evento, van a querer que esos protocolos sean cumplidos. Y protocolos que tienen en cuenta, ¿qué específicamente? El distanciamiento social, el uso del barbijo... Tal cual. Desde el momento en que vos ingresas al salón, ya se te está tomando la temperatura. Bien. Se te proporciona alcohol para higienizarte las manos. En el único momento donde vos puedes estar sin barbijo es sentado en la mesa en el grupo. Si te paras de la mesa para trasladarte por cualquier razón, el barbijo puesto. Si no te lo pones porque no te diste cuenta, saliste distraído, te moviste sin darte cuenta para salir, viene alguien del servicio para avisarte que por favor te coloques el barbijo para cuidarte. Esas medidas de seguridad las tenemos nosotros, no las tienen en las fiestas clandestinas. Bien. Y en esas fiestas clandestinas es donde se pueden llegar a contagiar porque no sabés quién está al lado. En cambio, en un evento social, vos tenés el listado de las personas que están invitadas. Es decir, que si ocurre algún contagio tenés la trazabilidad asegurada porque tenés todo el detalle de todas las personas que están invitadas. Si hablamos del impacto social que tiene esta medida del gobierno de la provincia de prohibirles a ustedes el trabajo, ¿qué cantidad de personas están afectadas en general? ¿Es limitante a la fuente de trabajo de qué cantidad de personas? Aproximadamente unas 200.000 personas. Porque no solamente lo que uno ve el dueño del salón del evento. ¿200.000 personas? Sí. Porque vos atrás de cada una de las personas que están a cargo de un evento, tienes atrás una, dos, tres, cinco, diez, cincuenta personas que trabajan para vos. Bien. Nosotros, en el caso nuestro, los dos somos fotógrafos. Sí. Vamos con uno o dos ayudantes. Sí. La persona que hace la decoración no va sola a hacer la decoración. Va con sus dos o tres ayudantes y si tiene que armar alguna estructura específica, tienen carpinteros, electricistas, herreros que trabajan para poder armar esa estructura. ¿No? Los servicios de lunch no son solos. Van el cocinero, todos los mozos, los que trabajan para la limpieza de los elementos que se utilizan. Ahí hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando se trabaja en un evento donde todas las personas van solamente a ese evento, es decir, no hay recambio de personas, cuando se hace el lavado de los utensilios que se han utilizado, se lavan y se guardan. Ahora, si vos vas a un restaurante y vos te levantás de la mesa, las cosas que vos utilizaste para comer se tienen que lavar, pero tienen que estar 20 minutos lavándose. Y si se sentó otra persona en nada, te la sacan así, no sé si se está cumpliendo ese parámetro. Y eso es importante. Claro, claro. No, 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 fundamental. Bueno, y si eso lo trasladamos en costos, ¿qué pérdida tienen ustedes por el hecho de no poder trabajar? No solamente nosotros, la provincia tiene que ir. ¿Por qué? Porque el dinero que se maneja o que se mueve alrededor de un evento social es grande. Porque no solamente es el pago al fotógrafo, al camarógrafo, a los del servicio. La gente que viene invitada de afuera, ocupa hoteles, combustible, restaurant para comer el día siguiente, salen a pasear. A ver, no es solamente la fiesta. Hay mucha gente que está involucrada alrededor de los eventos sociales y se mueve mucho dinero. Seguro. Esta mañana escuchaba la palabra del vicegobernador que se refería a este tema, ¿no? Y el gobierno obviamente hace alusión a la posibilidad de la segunda ola, a los cuidados, a la no habilitación de otras actividades por el temor que genera todo esto. ¿Ustedes qué opinan de eso? La segunda ola puede llegar a ocasionarse de cualquier otro punto de vista sin necesidad de inhabilitar un evento. Está bien, en los restaurantes puede suceder también y están trabajando en otro ámbito, en los colegios, en los bares, en todos lados, es decir, el único rubro, por así decirlo, que está detenido o inmovilizado hace un año en el tema de eventos, es decir, no vamos a decir discriminados, pero es como si tal, porque en realidad la mayoría de los locales ya tienen las precauciones porque saben, a medida que uno va transitando o entra a un supermercado, ya se va haciendo una costumbre saber que tenemos que utilizar barbijo, alcohol, todo el protocolo que requiere, e incluso algunos salones ya están más que aptos para arrancar y no están trabajando, o en su defecto hacen eventos por una acotada cantidad de gente con un horario muy limitado. El 30% de la capacidad local, creo. Exactamente. Si se hiciera en el exterior, es un 40% de la capacidad que tiene en el exterior. Ese es otro de los puntos que ustedes piden que se eleve esa capacidad al 80%. Bueno, esta mañana, ¿qué hicieron en el centro cívico? Hicimos una intervención donde se recreó un pequeño evento con novias, con mesas, vestidas, con sillas vestidas, decoración, con un pequeño show, sonido, vals, fotógrafos, una movida muy interesante, ¿por qué? Porque toda esa gente que vos ves ahí, que va a brindar sus servicios en los eventos sociales, vino porque quiso, nadie los obligó, eso es una necesidad. Tiene una autoconvocatoria por la necesidad de trabajar, es decir, hay muchísimas familias, detrás de un fotógrafo hay una familia, y hay muchos que, como decía en el caso de Daniel, que también su hijo ha delegado su oficio y demás, o sea, son más de una familia en realidad, la que hay detrás de cada persona que maneja un equipo, un cáterin o algo, son familias completas que están sin trabajo, estancados, esperando la venia del gobierno para poder trabajar, es decir, es una necesidad ya. Seguro, seguro. Sin el apoyo o algún, digamos, resarcimiento económico o algo que nos sustente para poder seguir, digamos, adelante hasta tanto se puedan habilitar quizá la modalidad en la que ellos quieren, ¿no? Porque la verdad que hay que reconocer que es la única actividad que no volvieron al 100%, todo lo demás, si volvieron, todo. Sí, 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 tal cual. Y nosotros no estamos pidiendo que nos den unas datuas, ni siquiera un subsidio, ni un préstamo. Lo que pedimos es que nos habiliten para poder trabajar. Perfecto. Nada más. ¿La mayoría de los que están comandando, digamos, estos reclamos, son propietarios de locales? No, no, no. Fotógrafos, videógrafos, decoradores, hay algunas personas que son propietarios de eventos sociales, de salones de eventos, pero la mayor parte es gente común que trabaja. Claro. Todo lo que hace al armado completo de un evento social, incluso hay mucha gente que se dedica a alta costura, que está detenida hace un montón, las últimas personas, algunas que tuve contacto yo, están desde la última fiesta del sol, quizá que hicieron alta costura y están detenidos ahí en DREM. Bueno, uno tiene que, con el tema de la costura que vos hablás, uno tiene que hablar de alquiler de trajes, alquiler de vestido de novia, alquiler de ropa en general, ¿no? Toda esa gente también está... Son negocios que están parados. Claro. Parados totalmente. Parados prácticamente. Pero tampoco hay eventos sociales como fiestas de egresados. Claro. Entonces tampoco tienen la posibilidad de abastecer a la gente con sus trajes para esos momentos. Más allá de que me dijiste que todavía no hicieron ustedes el pedido formal de diálogo con algunas autoridades, después de esto que pasó esta mañana en el centro del centro cívico. ¿Han recibido algún llamado, alguna convocatoria? Todavía no. Todavía no. Bien. ¿Y ustedes piensan hablar con quién específicamente? ¿Con la ministra de Turismo o con algún funcionario específico? Funcionarios que tengan peso suficiente para poder... Y poder de decisión. Claro, y poder de decisión para poder charlar sobre el tema. Bueno, la verdad que el tema ya está planteado. Todos los medios de comunicación se han hecho eco del reclamo de ustedes. Esperemos que tengan pronto una solución porque hay que reconocer que lo que genera en todo este rubro que estábamos hablando es realmente importante y es importante mantener toda esta fuente de trabajo. Exactamente. Para evitar justamente que mucha gente quede desocupada. Como ustedes, como los propietarios de locales. Imagino que los propietarios de locales tienen mozos, tienen gente a su cargo que si no se abren de acá a un tiempo perentorio, esa gente va a quedar sin trabajo. ¿Te imaginas? Así que les agradecemos la visita. Espero que tengan realmente mucha suerte y que dentro de poco vengan a visitarnos nuevamente, pero con la feliz noticia de que ya pueden trabajar. Nosotros queríamos agradecer a ustedes la posibilidad... Y nos invitan a la fiesta, ¿eh? Sí, seguro, ¿eh? Nosotros agradecemos la posibilidad a ustedes de por medio de un medio masivo hacer llegar esta inquietud que tenemos nosotros y la necesidad de volver a trabajar como cualquier persona. Bueno. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un placer haberlos recibido. Nosotros vamos a una pausa en Dinámica Informativa. Luego seguimos con más información en ZN Zona Noticias.